Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si se no tiene acceso a buena salud, si mijillos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, esto no lo dice el Che Guevara, no lo dice Fidel Castro. No hay que ser de izquierda o de derecha para decir esto, simplemente tener sentido común. La libertad requiere dignidad y el Estado es un garante también de la dignidad. Ha demostrado que el mercado, si es el amo, no importa un carajo la dignidad. La dignidad requiere regulación, requiere acuerdos, requiere grandes, grandes decisiones y las conduce en el mediano y largo plazo al Estado. Aquí lo dice un presidente de derecha. La libertad sin dignidad no es libertad. Con 200 lucas al mes de sueldo, se es libre. Bueno, para eso también están las garantías. Por eso, entonces, ¿qué piensas tú? Entonces, el Estado fuerte es el... En Uruguay decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí. No podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.